Hola que tal, mi nombre es Juan David Lorenzana Hernández, estamos en Los Daivazos y somos de Chihuahua. Yo empecé en este negocio, en este humilde negocio, empecé como licorero nada más. Yo jamás planeé, cuando abrí esta esquina jamás planeé vender Clamatos. Eso sucedió a lapso de dos años después de que yo abrí y fue por un suceso de que perdí a un cliente. Perdí a un cliente que venía todos los días por su cervecita y de repente dejó de venir, se me hizo muy raro. Entonces los 7 del otro día aquí en este negocio, yo en el centro comercial donde estaba, compré los insumos de los que yo me acordaba que usaba cuando estaba chavalito. Que ahí en la serie viene la tiendita de abarrotes a donde llegamos. Cuando él lo prueba, pues me hace una expresión de que no manches, o sea, muy ricos. Nada que ver con los que compro allá y dice, aquí me vas a tener de vuelta. Y bendito Dios el vato al otro día regresó, pero no regresó solo, regresó con su esposa. Me hizo que le preparara un clamato a él, a su esposa, su esposa quedó encantada con el clamato. Le daba un traguito y hacía los ojitos en blanco, así como si estuviera gozando de la vida. Se van los dos, al tercer día o al segundo, o sea, al otro día que vino la muchacha, me trajo a sus amigas ella. Juanito, Juanito, hágale un clamato a mis amigas, por favor. No me creen que están muy ricos. Yo pues estoy encantado, todavía tenía salsita de aquel día. Se las preparo, les echo la cerveza a todas sus amigas, todas se van encantadas. Y ahí fue donde empieza lo que es el negocio de los Daibas. Creo yo que el secreto, son varios, ¿no? Son varios. Uno de ellos es que mantengo la receta original desde esa vez que preparé a ese cliente hasta la fecha. Me han ofrecido insumos más baratos, me han ofrecido insumos a la mitad de precio. Que saben igual, que prueba, no me interesa. No me interesa, ¿por qué? Porque sé que al final del proceso el sabor va a cambiar. Entonces eso no me interesa. Los insumos me suben y yo prefiero subir el producto, pero no bajar la calidad. Somos 28 por todos los negocios. Este, tres son propios. Los demás, pues quiere decir que son 25 sucursales en todo el estado. En algunos estados. En todo el estado de Chihuahua, en algunos estados de la república. Y acabamos de abrir tres, la tercer sucursal en El Paso, Texas. Es algo muy bonito. Es algo muy bonito y yo le he sido agradecido a mi Dios desde que empecé. Porque hubo unos años donde caía, caía, caía el dinero. Este, era demasiado, era demasiado. Como para que uno se volviera loco. Para que uno perdiera el piso. Pero gracias a mi familia, a mis hijos que estaban chiquitos. Este, yo no quise enseñarles eso. Yo quise enseñarles que teníamos que ser normales, que teníamos que ser los mismos. Gente de trabajo, gente humilde. Este, nunca he perdido yo el piso ni con mis empleados, ni con mis amigos, ni con mis vecinos. Es muy difícil, pero sí se puede lograr. Entonces, eso se lo agradezco a Dios porque yo le pedía a la Virgen de Guadalupe y a Dios que me diera la fuerza. Para poder sobrellevar ese éxito, que en su momento fue muy fuerte. Y me imagino que a partir de esta serie que pasó, vamos a volver a algo parecido. Y estoy preparado para lo que venga. ¿Quién hará más clamatos que nosotros? Y todos decían, nadie, Juan, nadie. Dije yo, pues si no, no hace nadie. Yo quiero ser número uno de vender mis clamatos, pero en el mundo. O sea, porque yo saqué esa frase y me dijeron nadie. Entonces, me voy a la ciudad de Los Ángeles, California. Al Museo de Récord Guinness, que está a un lado del Museo de Ripley, en frente del Museo de Seda. Pido información, me dan detalles, puro correo electrónico. Regreso yo a Chihuahua y empiezo a mandar correos. Soy de Chihuahua, quiero romper un récord mundial. Esto que el otro. No me pelaban, no me pelaban. Duré un mes y medio intentando. Hasta que un día me ponen, hola, ¿qué tal? Estás hablando de Nueva York, Iguagua, Iguagua. Y ya les platiqué y empezamos a hacer la negociación. Me habían dicho que el récord mundial eran dos mil quinientos clamatos. Menos de dos mil quinientos. Si yo lo quería romper, pues tenía que hacer dos mil quinientos. Les dije, qué fácil. Dije, yo ya hice dos mil doscientos. Hice una rueda de prensa diciéndole a la ciudadanía que íbamos a hacer el récord mundial. Dos mil quinientos clamatos, Iguagua. A la semana me marcan por teléfono de Nueva York y me piden disculpas. Diciendo que se habían equivocado. Que había otro récord en Europa. En una ciudad de por Grecia de aquel lado. Y que el récord eran de más de cuatro mil seiscientos bebidas preparadas. No se puede hacer un récord de clamatos porque es marca registrada. Daivazos tampoco. Entonces nosotros vamos en bebidas preparadas sin alcohol. Entonces me dijeron que si lo quería romper tenía que hacer una más. Que eran como cuatro mil seiscientas veintiuna. Y les dije yo que sí. Pero que quería redondearlo a cinco mil. Entonces dos meses de publicidad. Pidiéndole el apoyo a la ciudadanía. Y bendito Dios ese día, el día del evento a las cinco cuarenta y seis o a las cuatro. Cuatro cuarenta y seis o cinco cuarenta y seis de la tarde. Entonces rompimos el récord. Y seguimos, seguimos, seguimos. Hasta lograr vender ocho mil ochocientos ochenta. Este clamatos ese día. Pues que es algo muy muy fregón. Te decía ahorita fuera de cámaras. Que nunca me imaginé. Nunca me imaginé el impacto que pudiera tener esta plataforma. Pero al llegar a esas letras, a esas palabras Netflix. Pensé que no iba a ser tanto, tanto, tanto. Y ahorita estoy viendo que sí es un monstruo. Desde un día antes del lanzamiento de la serie. Estaba nervioso. No sabíamos cómo había quedado. No sabíamos qué iba a pasar. No sabía. Me habían dicho que yo iba a salir en el primer, en la primera historia. Pero pensábamos que eran tres historias por separado. Y al último sale que fue una sopa de, o sea, rebrujado. Salgo aquí, luego salgo acá, luego salgo acá. Pero lo más importante y bonito que siento es que lo primero que sale es la imagen de un servidor. Mis botas, que me da mucha risa que me grababan las botas. Y les decía yo, pues qué chingados traen estos. O sea, qué tiene que ver una bota con un clamato. Pero mira, pues ahí quedó bonita la serie. ¿Te gustó? Sí, la verdad, sí. A toda mi familia nos gustó. Este, pues eso digo, soy afortunado. Porque de miles, de miles de negocios de México. Y de 18 seleccionados que quedaron. Que a un servidor lo hayan tomado en cuenta para iniciar la serie. Mi voz, mi imagen, me siento muy, muy contento. Ahí en la serie, este, mis sueños ya están hechos. Mis propósitos ya están cumplidos. Por muy pocos que hayan sido. Pero pues nosotros venimos de cero de abajo. Entonces nuestra proyección era muy alta. Pero ya llegamos aquí. Lo que les puedo decir es que si traen un proyecto. El que sea, menos carne seca. Que lo lleven a cabo. Que luchen. Que si les va mal a la primera, que no se rajen. Que se levanten. Y que digan, vamos a continuar. Este, siempre les he dicho. Tenemos toda la vida para, para salir adelante. Para que nos pegue algún negocio. Cosa que pues no, no estaría chido para vernos toda la vida. Pero desde un principio decir, lo voy a hacer bien. Vamos a hacer esto, vamos a hacer. Este, yo, yo hice como una tipo de línea de producción. Para hacer el daivazo. Porque cuando hacía esas cantidades. Pues no, no tenía que estar aquí. Que a ver, espérate. No, yo ya tenía todo listo. Es una programación. Un estudio de mercado de tu negocio. Y atender al cliente de la mejor manera. Entonces lo único que les digo es que hagan las cosas bien. Programen bien. Si les va bien al principio, reinviertan. Que reinviertan su dinero. No se lo gasten pensando que ya es una utilidad. Este, el negocio tiene que seguir creciendo, creciendo. Hasta que llega un momento. En donde tú tienes ya tu stock. Tu mercancía guardada. Tienes tus anaqueles llenos. Tienes tu refrigerador lleno. Y ya dices tú. Ah, caray, este dinerito. Pues ya no lo necesito para comprar. Porque tengo todo. Entonces ya es cuando empiezas a ver. Tus utilidades. Y puedes empezar a gastar eso. Mientras. Mientras estés batallando para comprar un insumo. Pues quiere decir que no está bien el negocio. Este, vengan todos a comprar daivazo. No se hagan patos. Necesitamos pagar la producción. No se crean. No. Pues invitarlos. Primero que nada. A degustar un daivazo. Este. Todos los productos que manejamos. Que son varios. ¿Verdad? Y pues que vean la serie. La serie. Y que. Ustedes. Pues. No sé si se me lo vaya a tomar a mal. ¿Verdad? Ustedes que se dedican a esto. Este. ¿Por qué no algún día tener algo así. Internacionalmente. Su proyección. Que llegue a miles de. De ciudades. A varios países. Y. Pues a echarle ganas. Echarle ganas. Vean la serie. Este. Vean a. A mis amigos. Su canal. Soy. Chihuahua. Y me siento más orgulloso. Porque soy de Chihuahua. Pero de un pueblito. Que se llama Nahua. Y. Pues. Aquí nací. Y aquí. Este. Me siento. Chihuahuense. Y más. Cuando. Me preguntan. Porque. Chihuahua. Es muy famoso. Por su. Chile. Chilaca. 880. Entonces. Imagínate. El. 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 Li Wenli. El. Gracias por ver el video.